Soy Gerardo Bartolomé y juntos vamos a hacer un recorrido buscando la Tierra del Fuego de Charles Darwin. ¿Qué de sus ideas partieron del Petra? Estamos yendo acá, ¿a dónde? Estamos yéndonos ahora a la primera parte de nuestra expedición y no sé si vamos a volver. ¿Alguna palabra antes de morir? Hijo tequila, hijo tequila. Yo digo una cosa, esto lo hacemos porque luchamos por un mundo mejor. Ahí va. Hijo tequila. Hijo tequila. Hijo tequila. ¡Gracias! ¡Gracias!